Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Muy contentos de estar acá y estamos caminando la provincia y le estamos quitando el sueño a los que gobiernan. Hay que cambiar una matriz equivocada que ha tirado demasiada gente pobre a la calle. Vamos a hacer lo que hay que hacer. No vamos a prometer nada que no estemos dispuestos a cumplir. Y yo donde estuve siempre hice lo que dije. Así que, y a Palpalá por supuesto que lo voy a ayudar porque yo soy de acá. Siempre donde estuve traté de tirarle una mano a Palpalá. Y ahora, por supuesto, con mayor razón, con la ayuda de la gente, vamos a hacer gobierno y vamos a gobernar para la gente. Concejal, vemos que hay mucha gente que se está sumando a este equipo de trabajo. ¿Eso se transforma en un indicador de algo? Y sí, creo que si la gente está, nos acompaña y cree en nosotros, quiere decir que no hacemos malas cosas, ¿no? Entonces, para mí es muy positivo, me llena el corazón de alegría porque quiere decir que la gente está con nosotros, ¿no? Hay una realidad. Hoy, o en diciembre, la provincia está sin plata. Así de sencillo. Hay una deuda que supera los 50 mil millones de pesos. Por eso es que no queremos prometer grandes cosas porque sabemos que no vamos a encontrar nada. Pero la vamos a sanear la provincia. Bueno, la verdad que muy contento. Un acto de lanzamiento del Frente Justicialista acá en la ciudad de Palpalá. La verdad que muy contento por la presencia de todas las autoridades. Creo que hemos reunido un equipo de trabajo muy importante que tiene un proyecto para desarrollar en Palpalá. Creo que es la amalgama justa entre dirigentes jóvenes, dirigentes con mucha capacidad de trabajo, como nuestro candidato a intendente Rubén Eduardo Rivarola, acompañado también por gente de mucha experiencia, que conoce los problemas de Palpalá, que conoce las calles y que sabe cómo solucionar. El Frente Justicialista se puso de pie. Hemos logrado la unidad de muchos sectores que eran, al principio lo veíamos, muy difícil. Y, bueno, creo que la mayoría entendieron de que era el momento justamente de juntarnos todos, a salir a pelear, a recuperar el gobierno, entendiendo que la gente lo está pasando mal, ¿no? Estamos contentos, felices, ya iniciando con todo el equipo que hemos venido trabajando, formando esta gran unidad que tiene el Partido Justicialista de Palpalá, para que la gente realmente se pueda sentir confiada en nosotros, en el proyecto que tenemos trabajo, y nosotros creemos y tenemos el sueño de que en Palpalá vamos a vivir mejor. Cada vez que lo escuchamos hablar al gobernador son puras, no sé, fantasías, porque la verdad no puede ser ni mentira, no llegan a ser ni mentira, son fantasías. Y la verdad es que la gente vive la realidad y la realidad nos golpea todos los días y creo que en estas elecciones la gente tiene que definir si quiere vivir en la fantasía de los discursos de Macri, de Gerardo Morales, de Palománez acá, o si quiere que alguien le resuelva los problemas reales y concretos que sufre todos los días. Yo creo que ningún ciudadano acá en la Argentina puede aguantar la continuidad de este gobierno. Así es que, bueno, han demostrado la incapacidad. Yo creo que la oportunidad de quienes nos creemos capaces, tomemos, digamos, este desafío y, bueno, cumplemos nuestro objetivo, ¿no? Todo por el bien del pueblo, más que nada. Ustedes saben que nosotros, como vecinalistas, tenemos un gran compromiso. Somos casualmente funcionarios ad honorem y estamos siempre al pie del cañón ante cualquier situación que atente contra la sensibilidad o el bolsillo del vecino. Palpalá está destruido. Esperemos que empecemos a trabajar para construir realmente lo que era Palpalá. Antes era Palpalá, usted se hablaba hacia afuera, era el lugar de trabajo, de empuje. Hoy ya tenemos un Palpalá sapla muerto, con muy pocos empleados. Queda muy poca salida para los jóvenes que empiezan a trabajar. Así que esperemos que se ilumine el próximo intendente y empiece a trabajar por su gente en Palpalá. Mire, hay una total insatisfacción de la gente con este gobierno nacional que lo encabeza Mauricio Macri y también representado en esta provincia por Gerardo Morales y en nuestro departamento por el intendente Pablo Palomares. En donde realmente los planteos vienen desde hace mucho tiempo sin poder solucionarse nada y esto ha hecho que nosotros el año pasado hayamos perdido más de 200 puestos de trabajo en nuestro departamento y que no se haya trabajado en lo que es la reconversión laboral y sobre todo en la creación de la fuente genuina de trabajo que tanto espera la gente de Palpalá. Y sobre todo, también con las malas noticias que hay otras empresas en Palpalá que estarían a punto de bajar su persiana ante esta situación tan caótica que se presenta a nivel nacional y también al no haber respuesta ni gestión por parte del Ejecutivo Municipal. En todo su discurso le dio mucha importancia a la gente más vulnerable, más desprotegida. ¿Por qué, don Daniel? Porque la gente que hoy necesita ayuda. Los que gobernaron se olvidaron de la gente y a esa gente hay que ayudarla. Y nosotros lo vamos a hacer desde el gobierno. Estamos seguros que el vecino de Palpalá nos va a acompañar en esta patriada porque tiene dos opciones. O vota un cambio destinado a sincerar las cuentas o vota la continuidad de algo que le ha hecho mucho daño. No hay mucho para elegir. Somos nosotros los indicados. Lo que debes saber. Lo que necesitas saber. Lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad.